Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles, un podcast de Reibarsur sobre instalaciones de cerveza de barril, congresos, cultura y panorama cervecero. ¿Por qué un mismo modelo de una misma cerveza no nos sabe igual dependiendo del lugar donde la tomemos? Muy probablemente esta es una de las preguntas más repetidas entre los amantes de la cerveza. Son muchos los factores que intervienen para que esto sea así. Hoy tenemos la suerte de recibir en Entre Cañas y Barriles a Carlos Inaraja, experto y amante vocacional de la cerveza que lleva más de 35 años trabajando en pro de la calidad de la misma en el punto de venta. Son muchos los temas interesantes que pudimos abordar en esta charla. Sin más, vamos directamente con la primera pregunta. Carlos, actualmente trabajas activamente en la Asociación Española de Técnicos Cerveza y Malta. ¿A qué se dedica la asociación y cuál es tu papel concreto en ella? Pues la Asociación de Técnicos de Cerveza y Malta es una asociación que se creó por los años 60 por todo el sector cervecero con la finalidad principal de dar formación a los futuros técnicos cerveceros. Y así seguimos. Tenemos un máster en tecnología cervecera maravilloso y es una asociación sin ánimo de lucro. Y además de dar la formación anualmente a los futuros gerentes del sector cervecero, pues lo que queremos es divulgar cultura cervecera en todos los niveles de la sociedad. Y siempre, siempre, para mí es muy importante, contando con nuestros proveedores, que son parte fundamental del sector cervecero junto con las empresas grandes y pequeñas. Entonces, ¿vosotros normalmente trabajáis con todos los actores, digamos, del panorama cervecero? ¿Tanto con grandes marcas como con proveedores de materiales? ¿Vuestra relación se extiende a todas las personas que participan en la cadena? Es lo que queremos, es lo que pretendemos y así queremos estar presentes en el mercado cervecero. Pero entendemos que solo actuando de forma conjunta, pues podemos agregar el valor añadido a nuestro producto, que es la cerveza y la malta. También eres director de la publicación Cerveza y Malta, que está editada por la propia asociación, ¿no? ¿A qué perfil está dirigida y qué contenido difundir? ¿Es un contenido muy específico, muy técnico o es a cualquier persona que le pueda gustar la cerveza? Bueno, pues yo soy temporalmente el director de la revista desde el año 2016 y el requisito que puse desde inicio es conseguir abrirnos a todo el sector cervecero en general, pasando por supuesto por proveedores, donde la revista es una plataforma fundamental, yo creo que importante para ellos para divulgar cultura cervecera y divulgar todas las innovaciones que continuamente estáis sacando al mercado, pero también el contacto con las universidades para mí es muy importante, porque lo cual me permite incluir en la revista artículos científicos importantes para todo el sector y sin olvidar otros artículos más sencillos o más fáciles de leer, digamos, dirigidos a todos aquellos consumidores curiosos del mundo cervecero, que eso lo somos todos y como ahora hay una avidez tremenda de aprender más y más sobre los distintos estilos de cerveza, pues nosotros queremos participar aportando nuestro granito de arena. Carlos, ¿qué periodicidad tiene vuestra revista? Pues nuestra revista es una revista trimestral, es una revista bastante completa y como he dicho pues intento incluir artículos de todo tipo, además incluyo pues ficha de captado de todas las cervezas españolas que van saliendo al mercado, con lo cual queremos también fomentar y apoyar a las cervezas españolas, tanto tradicionales como artesanales e incluso también hay un apartado que para mí me gusta mucho, que son todos los libros cerveceros que van saliendo, desgraciadamente la mayoría están en inglés, pero todos aquellos que van saliendo al mercado y me parecen interesantes, pues también lo incluyo para poder acceder. Toda esta información dentro de poco la van a tener todos nuestros socios en nuestra página web directamente también. Eso era algo que te iba a preguntar, Carlos, si nos está escuchando algún aficionado a la cerveza y se pregunta ahora mismo, bueno, ¿cómo puedo hacerme con esta revista? Muy fácil, es una suscripción anual que estamos hablando de 32 euros al año, que es un precio relativamente bajo y que actualmente llega ya a 500 cerveceros de toda España o amantes de la cerveza de toda España y solamente tenéis que escribir a secretaria.atcm.es solicitando la suscripción a la revista o entrando en nuestra página web www.atcm.es y ahí es solamente mandar vuestros datos. Es una revista, nosotros desde Reiversur que tenemos la suerte de poder disfrutarla, es una revista además con una edición bastante cuidada, los artículos son muy interesantes, siempre aparte del texto se cuida mucho la edición gráfica, combina muy bien la información técnica con el detalle curioso que también gusta mucho, la verdad que sí que es una revista muy completa, nosotros que tenemos la suerte de disfrutarla. La verdad es que es el feedback porque es lo que pretendemos, es lo que queremos, llegar a todos los sectores y gente que, aunque no sea cervecera, encuentre algún atractivo en ojearla y leer algún artículo interesante o información. Cambiando un poco de tercio, Carlos, tú que ya hemos comentado que tienes una experiencia bastante amplia en el mundo de la cerveza en distintos ámbitos, desde la selección de las materias primas para su elaboración hasta la dispensación, ¿qué etapa de la cadena cervecera consideras tú más importante? Una pregunta, para mí todas las etapas son importantes, pero realmente el trabajo que ya se realiza en las fábricas, dentro de las fábricas, hoy día es excepcional, hoy día cualquier cerveza de las que podemos disfrutar en el mercado, la calidad ha aumentado muchísimo desde que yo comencé en el sector cervecero a elaborar cerveza y hoy día digamos que cualquier cerveza tiene una calidad excepcional, porque además está sujeta a múltiples auditorías de calidad y por eso yo creo que ahora el punto más débil o donde deberíamos todos enfocar nuestros esfuerzos es qué ocurre con el producto cuando sale de la fábrica y en especial en los puntos de venta finales, no hay que olvidar que en España somos un país donde la hostelería es muy fuerte, tenemos cerca de 200.000 puntos de venta de cerveza muy difuminados, de muy distinto nivel, categoría y es ahí donde después de pasar por una logística que también es muy profesional, no olvidemos que la logística también está muy profesionalizada, el transporte de cerveza en España, voy a decir, no lo tengo actualizado, pero voy a decir que es el segundo después del transporte de los vehículos, es lo que más se transporta en este país después de vehículos terminados, entonces la logística está muy profesionalizada y llega a nuestro producto a esos 200.000 puntos de venta difuminados, que hay de todo, hay de todo y ahí es donde yo creo que tanto los hosteleros como nosotros, como consumidores amantes del producto, pues debemos de procurar, exigir mejores condiciones de servicio y entendemos que aquí hace falta un mayor formación si queremos que en todos esos puntos realmente nuestro producto esté tal y como es tal y de la fábrica. Abordando ahora el tema central que titula este episodio, esta charla, que es la calidad en el punto de venta, ¿esto qué significa? Porque muchas veces hemos escuchado que hay que respetar la calidad en el punto de venta, es fundamental para mantener las propiedades de la cerveza, pero cuando hablamos de calidad en el punto de venta, ¿a qué nos referimos? Solo a la instalación y a este mantenimiento y cuidado que tú nos hablabas hace unos segundos, pues esto también incluye, la calidad en el punto de venta también incluye utilizar el vaso adecuado para la cerveza que vamos a disfrutar, que la temperatura del local sea la adecuada. ¿Qué incluye? ¿La calidad de la cerveza, qué aspectos incluye? Muy bien, pues yo creo que efectivamente calidad en el punto de venta, como ya he dicho en la pregunta anterior, es clave para el consumidor, para decidir si pide una segunda cerveza o no la pide. Yo he ido a establecimientos donde según el servicio y cómo me han presentado mi caña, pues yo ahí decido en ese momento si pido una segunda o no la pido. Y eso lo que yo llamo es calidad percibida por el consumidor, que es algo muy subjetivo, es algo muy subjetivo, muy voluble, muy personal y influye en todo. Influye en el momento de servicio, lo comentado, el vaso adecuado, ahora con la cantidad de estilos de cerveza que tenemos, pues yo entiendo que muchas veces en hostelería es muy difícil tener, si tienes siete estilos de cerveza diferentes, tener siete vasos diferentes, pero realmente tenemos que hacer un esfuerzo para intentar diferenciar e identificar un estilo con su vaso, que existe. Luego la temperatura, cada estilo te exige una temperatura adecuada de cerveza. No es lo mismo tomar una Cruz Campo bien fresquita, que es lo que te pide, o tomar una Barley Wine que te está pidiendo una temperatura de 8 o 10 grados. Y sin olvidar otros factores que también influyen en lo que yo llamo la calidad percibida, como es la limpieza, el establecimiento, la amabilidad de quien te la está sirviendo, o incluso la capacidad de esa persona para darte la información sobre los tipos de cervezas que tiene. Porque si el consumidor va a un establecimiento y dice, quiero una cerveza, pues no es lo mismo que te sirvan una caña directamente sin fijarte en qué tipo de cerveza es, a que te diga, señor, pues tenemos cinco tipos de cerveza diferentes, la quiere usted de botella o de barril, este es un tipo tal, este es un tipo tal, y te da una explicación somera, fácil de entender, para un consumidor, con lo cual está aumentando el valor de la cerveza, y yo lo entiendo, y del establecimiento. En resumen, entonces, para que la cerveza sea disfrutada con todas sus propiedades y podamos decir, bueno, este punto de venta cumple todos los requisitos, aquí voy a volver o me tomo una segunda cerveza, ¿qué tres requisitos indispensables, bajo tu criterio, debería cumplir? Bueno, yo también soy vía sommelier, estoy en la asociación de vía sommelier y catadores de cerveza, y todos realmente estamos en sintonía para aumentar la cultura cervecera de los consumidores cerveceros. Para mí, los requisitos fundamentales que todos deberíamos cumplir para, bueno, todos, el que sirve la cerveza de cara al consumidor, sería conocer bien los estilos de cerveza que están sirviendo, ser capaz de describir y diferenciar los distintos estilos de cerveza que se sirven, servir la cerveza en un vaso diferenciado, con una temperatura y a la temperatura recomendada, en principio, por el productor. Y luego voy a introducir otro factor más, porque, a diferencia de Centro Europa, que están acostumbrados a beber y beber, nosotros no concebimos una buena cerveza sin su tapa. Y creo, por lo menos a todos aquellos que nos gusta beber y comer bien, pues esa sinergia de cerveza y tapa es fundamental para esa calidad percibida que mencionaba antes y para repetir, y para repetir con la cerveza. Y entonces yo creo que hay un factor que ya lo están haciendo en hostelería muchos de ellos cuando tienen muchos estilos de cerveza, que es conceptos de maridaje, de tal manera que sean capaces de presentar un tipo de tapa adecuada para cada estilo de cerveza que nos están sirviendo. Con lo cual, la experiencia gastronómica del consumidor cervecero en ese punto de servicio de hostelería, pues va a ser excepcional. Es cerrar el círculo de la excepcionalidad o de la calidad. Yo creo que esos tres requisitos son importantes si queremos agregar valor a la cerveza. Y por el contrario, ¿cuál piensas que es el mayor enemigo frente a la calidad? Sí, sí, también los hay, claro que sí. Porque ya hemos hablado que esos 200.000 puntos de venta, pues los hay buenos, regulares y malos, ¿no? Entonces, el mayor enemigo para la calidad, el primero que veo, no es la limpieza de las instalaciones, sino el no adecuar nuestras instalaciones a la rotación de cada estilo de cerveza. Tú no puedes tener una instalación excepcional como las que hace en Rey Barsur con una cerveza que te consume un barril cada dos semanas. Pues ahí existe una discrepancia entre la calidad de la instalación y la cerveza que vamos a servir. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de adecuar la rotación de los barriles para cada instalación que tenemos. De tal manera que un barril de cerveza se consuma en un máximo de tres días. Y no digamos, si es cerveza sin alcohol, que está menos protegida, entonces ese barril se debe consumir incluso menos de tres días. Entonces, ese es un factor fundamental. Y hoy día hay instalaciones para todo. Hay instalaciones y tenemos barriles desde 5 litros, de 10 litros, hasta de 2 litros. Se pueden poner pequeñas instalaciones para servir cerveza. Y hasta 15, 20, 25, 30 litros, ¿no? Entonces, adecuamos, por favor, los barriles a cada instalación cervecera para que el consumo de ese barril sea lo más rápido posible. Menos de tres días. Luego, y hablo de barril porque para mí la cerveza de barril, si está buena en un punto de venta, para mí, yo la prefiero a la cerveza de botella. Porque normalmente, normalmente, tiene un factor importante para mí, segundo, que voy a decir que es el de la frescura. La cerveza hay que consumirla cuanto más fresca posible. Y cuando yo hablo de frescura, hay algunos amigos míos que me dicen, no, no, si yo ya la bebo fría. Y yo digo, no, 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 no es eso a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que la cerveza tiene un concepto que todos tenemos que conocer, que es que la debemos de considerar como un vino blanco. Es un producto de que cuanto más rápidamente se consuma desde el momento en el que se ha envasado, es mejor. Y ahí el barril normalmente suele tener una ventaja y suele ser una cerveza más fresca que las de algunas botellas que nos podemos encontrar en algunos puntos de venta. Pero, de todas maneras, tomar una cerveza antes de los seis meses, de que haya transcurrido seis meses, desde el momento en el que se ha envasado, diría que es el límite para que un consumidor detecte diferencias significativas en su cerveza que el más le gusta, la cerveza que más le gusta. Esto yo me acuerdo que en Heineken hicimos muchas pruebas y realmente nosotros, incluso dentro de nuestra empresa, detectábamos ya diferencias significativas en cantadores especializados pues a partir de tres meses. Podríamos notar diferencias significativas. Y a nivel de consumidor, en encuestas que hicimos en el mercado, pues nos dimos cuenta que el consumidor detecta variaciones significativas en sus cervezas preferidas a partir aproximadamente de los seis meses. No es lo mismo tomar una MAO en Madrid que tomarla en Cádiz o tomarla en Galicia, o una DAM que tomarla en Málaga o tomarla en Galicia, o una AMSEL tomarla en Valencia, o una CRUZ CAMPO tomarla en Sevilla que tomarla en Bilbao. Muchas veces los consumidores adeptos a una marca encontramos diferencias significativas y el secreto de eso está en la frescura, en la frescura de esa botella o de ese barril que la tomamos. Entonces realmente esto es un enemigo para la calidad y que debemos de cuidar para respetarlo lo más adecuado. Y luego otro tema son los vasos. Para mí, vuelvo a repetir, los vasos son fundamentales. Vuelvo a entender la dificultad que tenemos un hostelero para tener vasos muy diferentes para cada estilo, pero sí la calidad del vidrio y la cerveza exige un vaso con una pared fina, lo más fina posible, nada de duralés ni cosas así. Hay que vigilar la ralladura de los vasos, no hay que ser muy exigente con la cantidad de cloro o con la temperatura del lavavajillas para no rayar esos vasos y que en el momento del servicio pues que la cerveza esté limpia, no se queden burbujas pegadas a las paredes de los vasos que te da una impresión falsa de suciedad, ¿no? Hablamos de suciedad, que no es suciedad, porque los vasos pueden estar limpios, pero la sensación de que te queden burbujas pegadas en los vasos en el momento del servicio pues no es lo más idóneo. Entonces vigilemos también los vasos y servir la cerveza tal como el productor nos recomienda. Existen distintos tipos de servicio y nunca, a veces se respeta. Bueno, no se respeta. No se respetan las recomendaciones del productor y desgraciadamente se siguen más los hábitos de servicio de cada región de España más que las recomendaciones que te da un proveedor. Eso no me parece lo más adecuado porque el que más sabe sobre su cerveza es el que la produce y ahí convendría respetar más lo que nos dicen los proveedores, los productores para servir nuestras cervezas. Carlos, es muy posible que sin darte cuenta haya resuelto una de las grandes preguntas de los amantes de la cerveza, que es ¿por qué si me tomo una cerveza en Sevilla y en Bilbao y en la misma cerveza, con la misma receta? ¿Por qué no sabe igual? Yo creo que es la gran, sobre todo con cervezas insignes, cervezas comerciales tipo Cruz Campo, Mau, que es verdad que siempre está el chascarrillo de ¿por qué una Cruz Campo fuera de Sevilla no sabe igual? ¿Por qué una Mau fuera de Madrid? Y creo que nos acaban de resolver una de las preguntas clave de los aficionados a la cerveza. Hablábamos eso de nosotros como fabricantes de instalaciones, pues estamos muy preocupados, eso es siempre encontrar cuál es la clave para que la instalación se adapte perfectamente a las propiedades de la cerveza, para que se pueda disfrutar correctamente. Tú nos hablabas de la limpieza, en todos los episodios pues al final el tema de la limpieza siempre sale a reducir, la rotación y la limpieza creo que son dos aspectos muy importantes y en cuanto a la limpieza, además de por las razones higiénicas obvias, ¿por qué es tan importante a nivel químico afecta verdaderamente a la cerveza? La limpieza es un parámetro fundamental, pero sin embargo también las instalaciones de barril han mejorado una barbaridad. Tenemos un ajuste del frío, que es un protector para que la cerveza pues no se contamine o no cambie de sabor en su camino desde el barril al grifo. Tenemos unas tuberías de cerveza que han mejorado una barbaridad desde el punto de vista higiénico y que impiden que pequeñas dosis de levadura se depositen en el este. Pero el mayor enemigo, como he vuelto a decir, es adaptar la rotación del barril a cada instalación. Si eso lo hacemos, no digo que no tendríamos que limpiar, pero casi, porque en la propia cerveza, la propia cerveza, si se está moviendo de forma continua por la tubería y por la instalación, impide, impide, mantiene las tuberías limpias y impide que se depositen minerales propios de la cerveza o alguna levadura que pueda llevar la cerveza en las instalaciones. ¿Por qué es necesario limpiar? Fíjate, Paula, pues porque no tenemos esa rotación ideal en esa instalación y pasa mucho tiempo esa cerveza retenida, parada, quieta, en las tuberías y eso provoca que esos sedimentos naturales que tiene la cerveza pues se depositen en la tubería y nos obliga pues a recuperarla, esa instalación, porque se forma alguna levadura pues aquello puede empezar a desarrollarse. Más aún y mucho más serio es el caso pues cuando, imagínate, si trabajamos con cervezas artesanales que la mayoría de ellas no están filtradas, entonces los pozos que tienen minerales, naturales, el natural truf que tiene natural de la cerveza pues hace que esa limpieza sea más, tenga que ser más frecuente. O sea, lo que estoy diciendo es que las tuberías, la cerveza no ensucia, si se está moviendo no ensucia y solamente son esos pozos naturales los que tienen ahí o en muchas instalaciones de artesanales donde hoy tienen un estilo de cerveza y mañana tienen otro. Pues si no queremos cambiar las características de una cerveza por los restos que queden de la otra cerveza que hemos tenido el día anterior pues nos vemos obligados a limpiar la instalación. Pero si nosotros respetásemos la rotación y si pasásemos agua que tenemos instalaciones muy fáciles para pasar agua entre barril y barril yo digo que casi sería innecesario el tener que hacer limpiezas más agresivas en nuestras instalaciones de barril. Habría que hacerlas pasado un tiempo pero nos evitarían y las instalaciones durarían más el pasar el agua es suficiente para limpiar una cerveza de otra y tendríamos instalaciones más adecuadas. No sé si hay alguna cosa más ah bueno sí también es importante y que no todos los hosteleros lo respetan que es tener las instalaciones siempre conectadas además además de no adaptar la rotación y que la cerveza se nos tiene parada cuando cierras tu bar desconectas una instalación de barril pues aquella cerveza que se encuentra en la tubería pues empieza a ganar temperatura quieras que no entonces estás aumentando el riesgo de que cambien las características organolécticas y también otro riesgo que para mí es también importante y forma parte de la instalación es utilizar gases propulsores adecuados homologados por los productores y de acuerdo a la cerveza utilizada si la cerveza tiene además del carbón y con nitrógeno pues tienes que utilizar una mezcla de carbón y con nitrógeno porque si no vas a variar las características de esa cerveza o siempre utilizar gases propulsores homologados por el productor de la cerveza Carlos la verdad que me ha gustado hablar contigo porque tienes un conocimiento tan amplio de la cerveza cuando tú empezaste a trabajar te vinculaste al mundo de la cerveza ¿cómo fue? ¿fue algo casual o desde el principio tu formación iba encaminada porque ahora la cerveza sí que hablamos más de cerveza afortunadamente pues hay mucha más formación pero entiendo que cuando tú empezaste hace algunos años si tú le decías a la gente que te dedicabas a la cerveza la calidad de las cervezas igual sonaba un poco raro a priori ¿no? sí hace 35 años de eso y realmente realmente sonaba raro ¿no? porque en ese momento solo había un tipo de cerveza en España que era rubia no había más ¿entiendes? y entonces y además era un producto pues más devaluado que el vino y no se bebía igual yo tengo formación yo soy farmacéutico ¿no? pero siempre he tenido claro de que quería trabajar en la industria entonces cuando se me brindó una beca muy importante en cervezas El Águila hace 35 años no lo dudé y entonces en El Águila y luego posteriormente Ginec en España que lo compró pues nos han dado una formación impresionante impresionante dentro de la empresa donde aparte de esa formación que te dan en cervecería siempre hay que estar aprendiendo siempre hay que estar aprendiendo por no solamente para estar al tanto del mercado sino porque realmente los procesos de elaboración de la cerveza han cambiado una barbaridad de cuando yo empecé ahora y incluso pues sobre todo las cartas y estilos de cerveza pues se requiere estar continuamente actualizado porque no hay que olvidar no hay que olvidar que la cerveza es la bebida más innovadora del mundo y nos lo demuestran los maestros cerveceros que continuamente están sacando estilos y tipos de cerveza maravillosos para el placer para el placer de los consumidores que bien y en qué momento entonces de tu carrera te cruzas con Rival Sur porque me consta que la relación con Rival Sur no es una cosa puntual de ahora como director de la revista de la asociación creo que esto viene un poco de hace algunos años ¿no? viene 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 yo fui director de calidad de Heineken España y me acuerdo que la primera vez que entré en Rival Sur fue para homologar homologar algunos equipos para Heineken y fui acompañado con un gran amigo mío que es Pablo Berraondo un gran especialista en temas de estos que me pidió oye Carlos acompáñame porque tenemos que homologar a estos proveedores para Heineken ¿no? y a partir de ahí pues aparte de la relación profesional tengo una relación personal buena con todos vosotros que bien ya hemos terminado nuestra ronda de preguntas yo creo que ya desde ahora te debo de dar un respiro pero sí que me gustaría comentar contigo siempre con los invitados comentamos algún tema de actualidad o algún tema interesante relacionado con la cerveza y yo tenía una especial curiosidad por preguntarte ¿cómo crees tú que el panorama emergente de la cerveza artesana de los últimos 10-15 años en España ha colaborado en promocionar esa competencia sana entre las marcas más industriales los grupos cerveceros más grandes si crees que esto al final ha beneficiado en general a la industria cervecera y ha generado esa competencia sana que hace que todos al final tengan que dar lo mejor de sí la irrupción de la cerveza artesanal en nuestro mercado ha sido un estímulo ha sido un estímulo y ha rejuvenecido la percepción que tenían los consumidores cerveceros sobre la cerveza y ha aumentado el valor añadido de nuestro producto cada vez existen más consumidores curiosos por probar nuevas cervezas y no solamente ya se está creando la sensación de que la cerveza no es esa bebida que solamente se bebe para refrescar el gaznate ¿sabes? y que además se puede beber yo cuando amigos míos me dicen esto de que beben le veo que beben por ejemplo cerveza morro desde la botella directamente les digo ¿para qué te gastas dinero en una Cruz Campo o en una Heineken o en una Mao o en una Estrella de Galicia? digo no te gastes tanto dinero no, no, no si lo que quieres es refrescar el gaznate vete ahí a la tienda de los chinos y compra esa lata de medio litro que te la venden súper barata la enfrías a cero grados y eso refresca el gaznate pero si lo que quieres es disfrutar una experiencia gastronómica conocer las diferencias en sabor y aroma de las distintas y buenas marcas de cerveza que tenemos en nuestro mercado y que tenemos muchas pues tenemos la suerte de tener el mayor abanico de marcas de cerveza yo creo que de toda Europa tú te vas por ahí y te vas a Francia y en Francia o tomas Heineken o tomas Cronenburg te vas a Italia o tomas Berra Moretti o Berra Peroni te vas a Portugal y o tomas Sagres o Superbock pero aquí aquí es que tenemos cuatro o cinco marcas globales y regionales y ahora lo último pues ya tenemos hasta 500 micro cervecerías y pub breweries abiertos en el en el panorama español imagínate imagínate lo que es eso para el curioso cervecero español que estamos ansiosos de probar diferenciar unas marcas de otras y poder hablar con nuestros amigos con criterio entonces realmente la erupción del mundo artesanal ha rejuvenecido el mercado ha rejuvenecido el mercado y ha agregado valor al mercado y encima pues ha enriquecido el placer gastronómico de todos los consumidores cerveceros porque como ya decía antes en este país no se concibe una cervecita con su tapa y si encima la tapa acompaña a la cerveza que nos están sirviendo pues para qué quieres más a disfrutar y a beber cerveza hemos comentado este tema hemos pasado el cuestionario inicial pero siempre nos queda el formulario final secreto de todos los cerveceros que lo llamamos nosotros pues hacemos una serie de preguntas rápidas Carlos yo te lanzo 10 preguntas rápidas sobre cerveza porque queremos conocer un poco más en el ámbito personal cervecero y te las voy lanzando rápido y tú me contestas así sin pensarlo mucho que yo creo que así tendrá muchas muchas más gracias en primer lugar te pregunto ¿recuerdas cuál fue la primera cerveza que probaste? siempre lo he recordado siempre lo he recordado cuando estaba en la industria decía y lo he comentado con muchos amigos la primera cerveza que yo probé era el botellín de Skoll que además y además en verano porque en aquella época hace 35 bueno más de 35 años porque comencé antes de trabajar a probar la cerveza y era en el verano era en el verano que nos llevaban los botellines a casa y nos lo dejaban allí en la puerta de casa nosotros dejábamos las botellas vacías y los probaba en el verano y es cuando bebía cerveza porque luego en el invierno en mi casa desaparecía la cerveza y es eso el botellín de Skoll era el que siempre he recordado ¿qué tipo de cerveza es la que más te gusta? ¡oh! eso no eso no yo no tomo la misma cerveza ni cuando mi equipo de fútbol gana ni cuando pierde pues imagínate imagínate eso no, no, no yo cuando voy a un establecimiento miro los tipos de cerveza que hay y como curioso cervecero me atrae aquella cerveza que nunca he probado o que no conozco ¿me entiendes? esa es la que pruebo y luego pues si además lo voy a probar con una tapa veo el menú que tiene o las tapas que tienen o la tapa que me apetece y en función de eso pido las cervezas pero yo he de decir que no he rechazado ninguna ninguna cerveza en mi vida por lo menos las he probado a lo mejor dejo de continuar de beberla pero por lo menos las he probado para saber y tener un criterio personal de cómo saber entonces la siguiente pregunta yo te la lanzo pero no sé a ver cómo la vas a responder ¿hay alguna cerveza que no te guste o que te guste menos? sí, hombre sí, claro claro que las hay que no me guste no que no me guste no pero que me guste menos sí porque yo cuando encuentro una cerveza que en la cata según el estilo está un poco desequilibrada tiene un aroma o un sabor muy fuerte y que destaca enormemente esa es una cerveza que no está equilibrada no está balanceada no está de acuerdo a un estilo en cerveza todos son sutilezas en cuanto al aroma y en cuanto al sabor y tiene y si tiene muchos aromas y mucho sabor tienen que estar bien equilibrados para que en boca te den sea compleja en boca pero que no destaque nada imperiosamente y cuando existe ese destaque es que la cerveza no está bien lograda le falta algo y normalmente pues la suelo dejar de beber ¿recuerdas especialmente algún viaje que vincules a una cerveza o al revés alguna cerveza que has descubierto a través de un viaje? pues uno de los viajes más bonitos que recuerdo y que he hecho relacionados con la cerveza fue un viaje que hice a Balonia al sur de Bruselas ¿no? a esa parte francófona de Bruselas que fui con un amigo y que estuvimos recorriendo cervecerías durante diez días me parece que estuvimos por ahí y nuestro objetivo era conocer cervecerías probar cervezas enrollarte con las personas que la producían sacar información tener tener y allí descubrí un estilo de cerveza que hasta entonces no había probado muy difícil de hacer y de elaborar pero que que lo tomé en el Bear Garden de la cervecería La Chuf esa del enanito que que aparecen las etiquetas ¿no? entonces ahí probé una triple IPA fíjate la triple es un estilo de abadía y me lo encuentro que que le ponen el adjetivo de IPA que es la tendencia americana que estaban haciendo y digo pero ¿cómo se casa esto? pero ¿cómo se casa esto? si si las triple no tienen apenas amargor tienden a ser más dulzonas y tal muy alcohólicas y con una IPA bueno pues casi un 10% de alcohol tenía esa cerveza casi 100% de IBUS y allí me quedé me quedé un buen rato en el Bear Garden hasta que me vi un par de días pero salí muy muy contento y ese recuerdo ese recuerdo es excepcional Carlos ¿qué prefieres cerveza en barra informal o en mesa y mantel acompañado de una buena comida? eso no es cuando vas con los amigos el tomar dos o tres cervecitas antes de comer es imperativo es imperativo tomarlas y además así fuerzas a que el más tacaño del grupo pague también ¿sabes? y bueno y luego pues te sientas a la mesa y si tienes estilos de cerveza que acompañan que acompañan los platos pues yo siempre pido cerveza antes que el vino sí, sí si tuvieras que recomendarnos un lugar para disfrutar de la mejor cerveza ¿sería? a mí me gusta ir a un bar restaurante que se llama La Tape aquí en Madrid que yo creo que reúne todas las características que he mencionado antes para mantener una calidad excepcional en las cervezas que sirven son gente que sabe son gente que tienen muchos estilos de cerveza que van rotando todas las cervezas las guardan en frío y tienen menús adecuados que tienen un billar sommelier y que te recomienda qué estilo de cerveza si tienes dudas para acompañar al tema yo os invito a ir a La Tape en Madrid tomamos nota esta pregunta siempre es muy interesante porque anotamos recomendaciones muy buenas además nos la dais personas que sois expertas así que tomamos nota si venís decírmelo que voy con vosotros no me acompaña y si tuvieras que tomar una cerveza si tuvieras que compartir una cerveza con un personaje histórico ¿con quién sería? el primero que se me ocurre es Carlos primero de España y quinto de Alemania el que trajo realmente la cerveza la cerveza a España y que tenía ataques de gota terribles durante toda su vida pero el tío no dejaba de tomar cerveza era increíble ya le podían dar el mejor vino que también me gustaba pero la cerveza no y ahí se murió acompañado de su cervecero en el monasterio de Yuste es un tío debía ser fantástico tomar cerveza con él con tres palabras ¿qué es lo más importante para que la cerveza salga perfecta? para mí el vaso la temperatura y el tiraje y ya por último una frase una reflexión o un pensamiento que quieras dejarle a los oyentes hombre yo espero haber puesto un granito de arena a través de esta entrevista para todo aquel que pueda escucharlo pero si queremos aumentar más el valor agregado a nuestro producto no nos conformemos con las cervezas que nos sirven en algunos puntos de venta con educación con respeto intentar dar nuestra opinión y sobre todo por supuesto si no nos satisface pues hay que decirlo y hay que decirlo para que por lo menos te escuchen y que sepan que si no repites en ese sitio con la cerveza pues es porque realmente no has encontrado una satisfacción que en principio esperabas de esa marca o de ese estilo ¿vale? ser críticos ser críticos Charlo pues con esto terminamos la entrevista te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu colaboración hemos aprendido muchísimo y además de una forma muy amena creo que nos ha quedado una entrevista muy divertida y lo único que podemos es darte las gracias esa cerveza en la tape de Madrid queda pendiente y espero que pronto podamos volver a vernos en Rivasul seguro pero en Entre Cañas y Barriles alguna colaboración más después de después de lo que hemos disfrutado de esta seguro que tiene que haber así que bueno también también aquí cerca de donde yo vivo solamente tengo fichado un sitio donde hay la Cruz Campo como a mí me gusta ¿sabes? o sea que es que realmente es así en todos los sitios que conozco solamente en uno se llama El Rocío además aquí en Pozolo de Alarcón es un sitio donde sirve la Cruz Campo como me la puedo encontrar en Sevilla muchísimas gracias Carlos un abrazo grande y muchos éxitos para la asociación muchas gracias gracias a ti por tu tiempo ya estamos para lo que quieras si te ha gustado la entrevista de hoy compártenos y si todavía no lo has hecho suscríbete a Entre Cañas y Barriles todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox y Youtube iVoox iVoox iVoox